¡Hola chicos! Ahora vamos a practicar los colores, ¿ok? Así que debes repetir y decir cada color, ¿ok? Así que vamos a empezar Red, yellow, blue, green, light green, purple, pink, orange, brown, black We are going to repeat one more time the colors, ¿ok? So let's repeat Black, brown, orange, pink, purple, light green verde, azul, 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 azul bien chicos, ahora vamos a trabajar en nuestro libro rojo página 51, ¿puedes decirme qué color es este? este es verde, ¿y qué color es este? este es verde verde, bien chicos, ahora tienes que decirme qué color es el brocoli el brocoli es verde, así que para esta actividad necesitarás un marco verde un marco verde verde, o si tienes un marco verde puedes usarlo, ¿ok? así que puedes elegir tu marco verde, ¿ok? ahora vamos a empezar haciendo puntos en el brocoli atención por favor, tenemos que hacer muchos puntos, ¿ok? así que vamos a empezar, tienes que hacer muchos puntos como estos tienes que llenar este brocoli con muchos puntos, solo puntos y aquí también hay muchos puntos, y en esta parte ahora el brocoli es completo, ¿ok? chicos, acabaste la actividad, gracias, adiós, adiós adiós